¡Muy buenas tardes a todos! ¿A quién están viendo ustedes? Llegó el show del problema y hoy les presentamos a Lolo. Lolo es lo más, estamos todos enamorados de Lolo. Lolo está por entrar en un ratito ya al programa, al show del problema. Lo trajo su dueño del campo. Y está feliz Lolo en la ciudad. El único problema es que el matrimonio que recibió a Lolo, pero la esposa de la cuñada del dueño de Lolo está furiosa porque el chancho también hace sus travesuras en casa. Ni hablar que el chancho si no lo sacan a dar sus vueltitas al parque deja las necesidades por el libro, por todas partes. Pero le hemos tomado cariño, pero la esposa, la hermana, o sea la cuñada del dueño de Lolo está furiosa. El show del problema. Buen miércoles para todos. ¿Cómo están? Buen día. Muy buen día. Hola, Yuyito. Hola, Yuyito. Yari, como todos los días, feliz de estar acá. Pero feliz, feliz, feliz. Hola, Silvi. Hola, ¿cómo están? ¿Todos bien? Todos bien. ¿Tenés el libro? Porque hoy vamos a hablar de los animales, los animales en casa, cuánto vamos a los animales, la paciencia, qué tipo de mascota elegimos, por qué elegimos la mascota que elegimos, y si ese mascota trae un conflicto en un matrimonio, ¿qué hacemos con eso? Hola, maestro, abogado, ¿cómo está usted? Bien, ¿usted? La extrañé tanto. ¿Pues? Sí. Estas 24 horas son tan largas para mí. Yo también, yo también. Está tan linda hoy. Yo también lo extrañé, le voy a decir. ¿A verdad? Lo voy a extrañar mucho. Solo que me llama la atención que hoy se puso otra vez el saco que no es de mi gusto. Porque lo que espera usted es que me mire por dentro. Ah, usted. Está bien, está bien. Él quiere que yo lo mire por adentro. Comienzo ya. Vamos, Silvia. Bienvenida, Silvia. Yo, antes de presentarte, debo decirte que te tengo que entender. Te comprendo. Traes un problema muy particular. Debo avisarte que es muy probable que de entrada todo el mundo esté en desacuerdo con vos. Que viste, los animales tienen esta cosa de comprarte el corazón. Pero yo supongo que trae problemas más allá de Lolo. Más allá de Lolo. Lolo trae consigo al hermano de tu marido, que ya es un conflicto la relación entre los tres. Convivencia. ¿Qué está pasando en casa? Mirá, yo vine acá porque estoy mal. Estoy desbordada, estoy agotada, estoy harta. Hace dos semanas, dos semanas que estoy viviendo en mi casa con un chancho. Y si Lolo puede ser divino y... A mí me encantan los animales. Pero yo no pedí un chancho. Yo no quería un chancho en mi casa. O sea, vos no hubieras elegido como mascota un chancho. No. Y menos que te la impongan. Y menos que me lo traigan... Y que te la impongan. Mi puñado que nunca veo. Y acá el imbécil de mi marido no para de defenderlo. Porque es así. Se dijo, marido. O sea, yo llego a esta infancia porque él no hace nada. Yo soy la que está con el chancho. Porque él se va a trabajar, claro. Él se va todo el día. Y el hermano también. Duerme esta tarde, toma mate todo el día. Espera que esté la comida a las 12. Mira, me abriste los ojos porque yo esa parte no la había visto. Es cierto, el marido se va a trabajar, el hermano se va. No sé si a trabajar porque... Nada, no hace nada. ...se separó de la mujer y está acá. Toma mate en la calle. Se va por la próxima y no se lleva el chancho. No. No, porque dice que no, que se tiene que habituar a la ciudad. Yo vivo en un departamento. Ay, Dios. Ah, tenés el departamento. ¿A vos te parece que es vida para un chancho también? Claro. Tenés el chancho en un departamento. Tenés un departamento. Caribel. ¿Tiene lavadero el chancho? El chancho. El chancho. ¿Cómo? ¿Cómo? Obvio, le gusta dormir arriba de mi cama. Pero salta. ¿Tu cama? No sé cómo es, sí. Aprendió a subir a tu cama. Sí, aprendió a subir a mi cama. ¿Y tu marido no dice nada? No, lo festeja, como si fuera un nene de dos años. Alberto, bienvenido. Bienvenido. Alberto, qué problema. Alberto, la verdad que no es muy normal el caso de que el chancho se suba a la cama. Es que no es tan así. En realidad, el chancho es parte de la familia de mi hermano. ¿Qué pasó? Vos contame la historia. ¿Cómo llegó tu hermano? A tu casa. ¿Qué pasó? Él viene de la provincia. Bueno, su mascota es el chancho. ¿Por qué está en tu casa? Porque supuestamente tuvo un problema con su mujer. Se separó y bueno. Ah, se separó de la esposa. Sí. Y su mascota era un chancho. Sí. Ella tanto me jodió con el tema de tener un perrito, un perrito. Bueno, ¿qué tiene mal un chancho? No vas a comparar un perro con un chancho. Ah, Silvia quería un perrito. Alberto. Silvia quería un perrito. Y después lo hablamos y lo hablamos y él tampoco quería un perro. Porque después nadie lo va a sacar a pasear. Y la que saca a pasear el chancho soy yo. Yo lo que te quiero decir es que el animal es precioso. ¿Tiene Instagram el chancho? ¿Tiene Instagram el chancho? El chancho es hermoso. Se lo creamos ahora. ¿Se lo vamos a crearse ahora? Sí. El chanchito Lolo. El chanchito Lolo. El chanchito Lolo. Ya, de una. Háganle un Instagram. El chanchito Lolo. Así como lo ves es un asco. Es un asco. Que te chupe con esa lengua todos tus zapatos todas las mañanas. Y al baño que está al lado del inodoro, ahí está el chancho. Pero que se te mete en el placar el chancho. Es un asco. No sé por qué lo ves. No es así. No es así. Tiene olor. O sea, el chancho tiene el chancho. Escuchame. Tiene olor. No lo baña tú, tu cuñado. No, porque dice que si lo bañas le afectas no sé qué cosa en la piel. El chancho es más limpio de vos. No sé. Escuchame. Por el chancho. No sabe qué decir y dice... Bueno, voy con el panel. Claramente ya hemos demostrado cuál es la situación de la pareja. Yo creo que hay un enojo. ¿Había un enojo antes de que llegara el chancho? Perdóname. No, hablábamos. Te lo hablábamos de los temas cotidianos de la pareja en sí. Pero no había un problema hasta que llegó el chancho. Claro. No, el problema hubo cuando vino también la madre de ella en la pandemia. Que bueno, nos hicimos que bancar. ¿No vas a comparar el chancho con mi mamá? Sí, tu mamá. Que mi mamá sí ayuda. Mi mamá sí hace cosas. Sí, en el medio estaba tu mamá. Pero es la que... Vino por una cuestión de la pandemia que ahora no vamos a traer acá. Bueno, el chancho no tiene nada que ver con tu mamá, pero por lo menos el chancho... O sea, pero ya el conflicto de la pareja surgió cuando llegó la madre. Claro. Sí, sí. En realidad no había problema. Hace ruido, chancho. Ay, tu mamá no. Yo tuve dos llamadas del consorcio. Dos llamadas del consorcio, Claribel, por los ruidos que genera Lolo. ¿Y hubo llamadas del consorcio por la madre de Silvia? Por la madre... En realidad, no, no sé. Sí, pero del chancho no dijeron nada. A todos les gusta. Sí, vos porque no estás. Y no vas a las reuniones de consorcio. Bueno, tampoco es para tanto. ¿Cómo no es para tanto? Parece que no te gustan los animales. A la que le dicen de todo por el ruido que generan los chanchos es a mí. El chancho se trepó en el ascensor. Es la mascota de mi hermano. Hace 15 años que vivo en ese edificio. Nunca tuve un problema. Hasta ahora que está el chancho. Bueno... Y el señor ahí está, Alberto. Ok, planteado está el problema. La pareja, más allá del chancho, me parece, anteriormente tuvo un conflicto ya con la madre de Silvia cuando se instaló en la cuarentena estricta. Y ahora esto se ha alargado y bueno, pero comparar un perrito con Lolo no hace mucha lógica. Si uno quiere una mascota, elige gato, perrito, chancho o hamster. ¿Es lo mismo, negro? ¿Es lo mismo? Yo me casé. Una mascota es lo mismo. A ver, Yuyito. Bueno, me gusta mucho el tema este de las mascotas porque, bueno, yo tengo una terracita en mi casa y vienen los gatos de mis vecinos. Y bueno, me fui adaptando y nos fuimos enamorando unos de otros, pero yo no me ocupo ni del popó, ni del pipí, ni de la comida, ni de nada. Es solo caricias y a tu casa. Es otra situación. Pero, ¿qué pasa? El tema del chancho, por empezar, es un animalito que no estamos acostumbrados, aunque en Estados Unidos es muy común tener de mascota un chancho. Es así, lo tienen con total naturalidad, nosotros no. Pero yo creo que más allá de que si es perro, gato, chancho o que sea, creo que el cuñado se zarpó. Es decir, vos no podés ir a la casa de alguien porque necesitás alojarte sin siquiera tratar de ubicar a esa mascota que en un principio tiene que quedar en su casa. De ahí me nace una pregunta, se la preguntamos ya. A ver. ¿Te avisaron que venía él con un chancho o se instaló con el chancho? Bueno, nunca te preguntaron. Yo creo que sí, que venga con un chancho. Nunca me dijeron nada. Me dijo que venía su hermano, que estaba muy mal, que lo habían abandonado y que se venía a casa unos días. No tiene mucha relación, viven en el interior, en Chacabuco. Yo quiero decirte esto, es una tendencia mundial, que esto surgió ahora por la producción, gracias a lo que dijo Yuyito, de que hay mucha gente que tiene chanchos. Bueno, la producción ya buscó famosos que tienen chanchos, gracias Yuyito. Y entonces acá tenemos la tendencia mundial, tendencia de gente. Este es George Clooney con su chanchito negro. Bueno, pero yo tengo a Alberto. Perdón, Alberto. ¿Y esta ella es? ¿Cuál es el chancho? Megan Fox. Megan Fox con su chanchito. El chanchito de ella es el enanito. Pero es mini ese. Hay un chanchito mini, sí, este es Megan Fox. No, Lolo, pero el de George Clooney tampoco era mini, ¿eh? Ahora discriminas a los altos. Y ahora, Paris Hilton. Paris Hilton. Acá está, con su chanchito. ¿Te gustan los chanchos ahora? ¿Te gustan, Guido? Me encantan. Es como un chancho toy. Mi hermano está mal por el tema de la separación. Y vos no sabés que se separó. Y el chancho es como un que habla de tierra. Es como su... Su lugar de pertenencia, claro. Sí, como su compañero de... No, y como que se debe de amigar con el chancho. Debe ser su compañero de ládimas. Le habla. A ver, Silvita, es una situación complicada. Porque yo entiendo lo que dice Yuyito. Pero también, digo, se pasó el hombre por no avisar que venía con el chancho. Pero ahora hay que llegar a un acuerdo. ¿Cómo hacemos con esto, Silvia? ¿Qué sugerimos? Bueno, primero le voy a dar la bienvenida a mi querida Tocaya. Encantada de verte, de conocerte. Y gracias por habernos elegido. Te vamos a ayudar. Yo especialmente estoy de tu lado absolutamente. Te confieso, Silvia, que cuando le dijiste imbécil a tu marido, a mí me sonó como fuerte. Pero si vos y yo fuéramos amigas, que ya te siento como si lo fuéramos, y si no estuviéramos al aire, yo te diría que tu marido es un pelotudo. Gracias, Silvia. Y tengo fundamentos. Este hombre no se da cuenta de que está poniendo en riesgo su felicidad, su matrimonio, su hermosa mujer, porque sos preciosa. No se da cuenta, no pone en la balanza, de que por un chancho inmundo, a ver si nos creemos que somos los más buenos del mundo. A mí me gustan los animales. A mí me gusta el chancho en el campo, querida. ¿Qué me gustan los animales? No tenés por qué hacerte la buena, Silvita. Yo te banco. Es un chancho inmundo. Freire. Que está dentro de tu cama. Freire. A mí me llegan a poner esta cara. ¿Cómo te hablas así? Esta cara inmunda, chancho asqueroso, salió de mi cama. Asqueroso. Freire, ¿de dónde sacás los objetos? Primera pregunta que se hace la humanidad. Tu casa debe ser un museo de objetos, porque no se puede creer. Pero ¿cómo le vas a llamar? ¿Le vas a decir pelotudo al pelotudo? Digo perdón, señor. No. No. Esa es yo. Es como amiga conocida. No, no. Tendenciosa no, por favor. No, no, perdóneme. No, perdón, se me escapó. Te juro que se me escapó. No, no, perdóneme. Está bien. No, no, no. Lo que pasa es que me sonó fuerte que ella lo dijera. Lo que pasa es que el chancho es un animal diferente. No, porque entre amigas. Y cuando es una mascota, bueno, de repente no es una mascota. No es lo mismo que sea mascota. Es sucio. Aparte no está sucio, no está en el campo, está dentro de la casa. ¿Él lo baña? Sí, lo bañamos. No, lo bañamos. Bañamos. ¿Cómo que no? Dice, amos. ¿Y quién lo baña? Yo hago todo, Alberto. ¿Vos no bañás? Yo estoy con el chancho, le doy de comer, le compro el maíz que tiene que comer. ¿Pero vos no querés al chancho? Lo paso por la procesadora porque si no vomita por todos lados. Ya va a entrar el chancho. Voy con la primera prueba. Voy con la primera prueba. Aparte me dice que está pegado. Que vaya al psicólogo tu hermano. Ay, que vaya al psicólogo. Vos no te doy nada. Listo. Yo no soy la psicóloga, ni chancho. No, no, no. Yo lo que veo es que el chancho es como... Es como un actor el chancho. Somos los locos del chancho. No se puede salir ya. ¿Cómo me vas a decir eso de mi lolito? Es una foto. Es famoso. No podrías pensar en la posibilidad, yo digo, no, te pregunto, de que el chancho sea un animal que pueda visitar la gente en el departamento y de paso cobras por la foto. Tú estás en el negocio, ¿pensás? No te puedo creer. Y bueno, no me parece mal que haga un negocio. No, no pasa por ese lado. Pasa por gente como Silvia o como esta chancha de Silvia que piensan de esta manera y por algo son amigas, claro que sí. A ver, Silvia. Basta, ¿eh? No, basta, después habla con Beto, me cansaste vos. Silvia, cuando te casaste con Alberto, Beto, mirá, justo. No se puede creer, esto es increíble. Sí, las similitudes son increíbles, Alberto, Beto, Silvia, Silvia. No, 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 después te regalo un chancho, Silvia. Escuchame una cosita, Silvia, la importante. Cuando te casaste con Alberto, cuando juraste amor eterno, ¿sí? ¿Pensaste en la felicidad de él? Siempre. Contestame eso. Siempre. ¿Y ahora qué estás haciendo? Jamás le llevaría un chancho. No, ¿cómo que tiene que ver? Te estoy preguntando algo, contéstame. ¿Te gusta la felicidad? ¿Te gusta verlo feliz a tu marido, a tu esposo? ¿Estás feliz, Alberto? No. Ahora no. ¿Por culpa de quién? ¿Por culpa de qué? Hay gente como Silvia o como mi mujer, que todos los días nos tratan de arruinar la vida de una forma u otra. Porque en Defendidas buscan eso. ¿Qué te molesta un chancho? ¿Qué te molesta la felicidad de mi hermano? Ni siquiera la abra. Y dice, ya está, bancame esta. Pero ni siquiera, ni siquiera la abra. ¿Sabes las cosas que me banqué de vos, Silvia? Y no te digo, yo llego a casa a elaborar, me banco que me llames 40 veces para decirme cualquier cosa, llego a casa y ponga la mejor cara. Y no está pasando lo mismo con vos. ¿A quién le hablas? ¿A quién le estás hablando? Estamos en un programa al aire. ¿No ves, Denise? El problema es de Silvia y de Alberto. ¿Qué hace? ¿Qué se va? ¿Está loco? No. Voy con... ¿Cuál es nuestro hashtag hoy, Vane? Nuestro hashtag de hoy es chancho va sdp. Chancho va sdp. Como el juego de cartas. Vanessa, ¿qué opinás? Y yo, la verdad que me hace acordar a mi papá, no sé que tienen los hombres con los animales exóticos en la casa. Él trajo, cuando éramos más chicas, trajo unos ñandúes del sur, que eran chiquititos, unos charitos. ¿Y dónde metían la cabeza? No, no. Se comían los ñoquis. Pasaban corriendo, picaban ñoquis. Mi mamá desesperada le tenía que conseguir cajas y cajas de verduras. Iba al verdurero, le pedía todo lo que estaba más o menos y los tragaban. El cuello se hacía como el durazno entero. No sabés, lo tuvimos que después donar a un lugar acá en Cardales porque no se podía tener más. Así que no sé qué pasa, qué se creen los... No sé, los hombres se enamoran de los animales exóticos, mujeres también, porque acá vimos dos actrices, dos mujeres del medio también enamoradas de los chanchos. Te voy a decir una cosa, en Puerto Rico también están de moda tener los chanchos en casa. Claro, bueno, la boda de Estados Unidos. Sí, la gente tiene chanchitos en casa. Y qué sé yo, no sé. A mí no me molesta el chancho. ¿A vos, Yuchito? No, yo, bueno, yo no lo tengo, la verdad, yo es top de mascotas. Pero quiero decir algo, tenés razón, Clareo, el chancho no ladra. No sé si hizo esa observación. No ladra. Es una ventaja. Dijo que es una ventaja. ¿Cómo? Voy a hacer una pregunta en serio. Ese chancho que vino del campo, de estar entre otros animales, que viene a la ciudad, ¿está desparasitado? Está desparasitado. ¿Es un animal que pasó por la cenaza? Vamos a preguntarle directamente al dueño, que está acá. A ver. Vanessa, ¿cómo se llama nuestro invitado en el día de hoy, el dueño del chancho, el que ha traído el conflicto al show del problema, el que hoy todo el mundo quiere conocer a este hombre? Presentamos a Pedro, el hermano menor de Alberto. Un hombre de campo, nacido y criado en Chacabuco. Después de la separación quedó muy deprimido. Asegura que Lolo es como un hijo para él, son inseparables. Adelante. ¡Joder! Ahí viene Pedrito. ¿Pedrito viene acompañado? ¡Hola, Pedro! Pero creí que va a entrar con Lolo. ¿No entraste con Lolo, Pedro? No, no. Por ahora no. ¿Qué es lo que te pasa, Pedro? Estoy triste. ¿Por qué, Pedrito? Estoy triste y indignada. ¿Por qué, Pedrito? ¿Vos la escuchaste lo que dijo? Sí, la escuché. Entonces, ¿cómo puede decir esas cosas? Es un animal hermoso, precioso. ¿Vos viniste de Chacabuco porque te separaste? Yo, mirá, te cuento. Vengo de un rompimiento donde yo estaba casado, ¿sí? Hubo un desacuerdo en el matrimonio. ¿Y ya el chancho vivía con vos? El chancho vivía conmigo, Lolito. Por algo se había herido. Y entonces, ¿te separaste de tu mujer? Yo me separé de mi mujer. ¿Y tu buen hermano te recibió? Albertito me dijo, mirá. Vente para acá. Venite para acá. Yo te puedo dar la contención que vos necesitás. Aparte, ¿hace mucho que no se veían? Hace muchos años que no lo veía. ¿Y vos es el hermano menor? Sí, el hermanito menor. Claro. ¿Vos, para vos, es importante que él haya venido? Claro que sí, porque hace mucho no lo veo, no tengo trato. Es como que... ¿Y le das consejos? Le doy consejos. Aparte, le di lugar para que esté en casa. A ella mucho no le gusta. No sé si es el chancho o es mi hermano. O la presencia de tu hermano. Claro. Yo también, yo dudé. Yo dudé. Yo dije, ¿qué es lo que le molesta? ¿Le molesta la presencia de Pedro o el chancho? ¿Te molesta la presencia de Pedro? No. ¿No? Pero podés decirme la verdad. No te molesta, Pedrito. Sí, la verdad. Es el momento de decirlo ahora. A ver, no me molesta. Si viene un fin de semana, buenísimo. Pero dos semanas ya sé que está instaladísimo. Y no presenta ahí. No hay miras de volverse a ningún lado. No trabaja. Como te dije, no hace nada. ¿Pero está buscando trabajo? No. Está en la ciudad y él solo sabe cosas de campo. Estoy buscando trabajo. Como parquero. ¿En dónde? En la plaza. Porque está todo el día en la plaza. No sé qué hace en la plaza. Pero a Lolo no lo lleva. ¿Y dónde lo dejaste a Lolo ahora? ¿Cómo te esperás que busque trabajo si no salgo? ¿Vos lo dejaste solo en el departamento? Me va a destrozar las cortinas nuevas. Ya me rompió la funda del sillón. Me rompió el mantel. Me rompió los tres almohadones nuevos que tenía en la cama. ¿Pero todo eso hace Lolo? Qué materialista que sos. ¿Pero Lolo hacía eso cuando volvías en Chascomús? No. Él siempre se comportó bien. Siempre fue un dulce, un amor. ¿Ve la tele con vos, Lolo? Ve la tele. Duerme conmigo. Come conmigo. Está ahí siempre para mí. En mi cama. ¿Qué es tu cama? ¿Qué es tu cama? ¿Qué es tu cama? ¿Qué es tu cama? Hola, bebito. Ancho el chancho. Está muy gordo. No, no, no. Es gimnasia. Tiene que hacer. Mirá, te estás saludando, Silvia. Vos decías que no ladraba. Te estás saludando, mirá. Mirá el ruido que hace. ¿Tenemos más para darle a Lolito? Mirá lo hermosito. ¿Tenemos más comida para darle a Lolito? Hay más comida porque Lolito no se va a quedar quieto. Ahí te están dando. A ver, Lolo, vamos a ver si Lolo me acepta a mí. ¿Lolito? Toma. Que no te emborce la mano. Me mordió el dedo, Lolo. Te falta un dedo. Te sale en el piso. Así muerde mi zapato nuevo. Hay que saber cómo le da uno. Esperá, Lolo, calma, ¿eh? No te vuelvas, loco. Despacito. Entonces se emborfa mi dedo. Ahí está. Lolo, despacito. Es más bueno, Lolo. Ahora lo voy a agarrarle de costado. Claro. Es el mojo. Es un poco impresionante. ¿Tienes solito? ¿Te impresiona? Es un poco impresionante. Ahí está, fíjate el tamaño que tiene. A ver, Lolito. Imagínate eso en un departamento de tres ambientes para acá. Sí, no, pensé que era un chanchito. Imagínate una galletita. Y ahí está el hotel y no hace nada. Mira, mira. Tiene cara de travieso. Es claridad y quesito. Claro, es amigable. A ver, ¿es amigable, Lolo? Pero vamos a conversar con Silvia. Sentate, Lolo. Sentate, pero sentate, Lolo. Sí, sí. Sentate. Sí, Lolo, tranqui. Mira, Lolo, tranqui. Ahí va, ahí va, Lolo. Muy bien. Tiene el lindo cico, Lolo. Mirá, tiene dos orejas. No, esto no, Lolo. No, esto no. Esto no. Se lo ve bien, se lo ve cuidado, se lo ve limpio. El pelo no, es áspero, pero suavecito. O sea, lo podés. Son así los pelitos. Son así los pelitos. No, tranquilo, Lolo. Tranquilo. ¿Sabes que le gustaste, Loli? Puede ser. En serio. Tomalo, Lolo. Pero no me coman la mano, Lolo. Tranquilo, bebé. ¿Sabes qué tiene? No muerde duro porque está acostumbrada a comer. La enseñé. Gente. No, 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 no. No, no, Lolita, no. No, no, no. No sé. Hasha, guys, quiero saber ya lo que opina la gente de esta situación. Tenemos Hasha para leer ya, porque es muy importante. Ok, voy con Yuyito, que me decía que le impresiona un poco el animal. Bueno... Acomódate acá, papito, con Yuyito. No les voy a mentir. Sí, sí, la verdad que me impresiona un poco porque es un formato, algo que yo no estoy acostumbrada. La gente que vivimos en la ciudad no estamos acostumbrados. Es que tampoco estamos obligados a sobreadaptarnos porque somos defensores animales, como decía Silvia, Silvia, pero Freire, ah, y todos tenemos que decir sí, sí, sí. No, yo no digo no, pero es impresionante. ¿Por qué tenemos que decir todos sí, 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 sí? No, hay gente que piensa que no. Con el asunto de que todos somos defensores animales, todo me tiene que gustar, a todos me tengo que gastar. No, pero no tengo que meter el animal en mi casa, mirá si mete un tigre en mi casa. Por eso, por eso, a mí me impresiona un poco. Un poquito más. No, estoy acostumbrada, yo no lo tendría en mi casa, la verdad les digo, no se lo tomen a mal los que aman a todos los animales. Yo también. Para mí es totalmente cultural, como muchas otras cosas que venimos viviendo día a día nosotros. ¿Qué tiene de mal un chancho? ¿Por qué es chancho, no te gusta o no nos gusta? No, no es que no me gusta. ¿Qué diferencia hay con un perro? Debe ser cariñoso, debe ser leal, debe generarte compañía, debe generarte amor. ¿Qué alimentación se le da a este animal, Lolo? ¿Qué alimentación recibe? ¿Come de todo? Come de todo, balanceado también. Ah, come balanceado. Sí, sí. ¿Tenés que comprar un balanceado especial por el animal? No, 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 el balanceado lo haces vos mismo, le das una dieta, viste. Yo lo hago. Ah, ¿vos lo haces, Silvia? Sí, sí. ¿A vos le toca hacer todo? Todo haces. Todas las sobras, puede comer carne, puede comer verduras. ¿Quién tiene un horario para ir a hacer popó a la calle? Todo el día hace, en todos momentos. A todo momento, adentro del repos. Es una queja viviente, Silvia, che. Todo el tiempo. ¿Qué le molesta hacer eso? Si ella hace la limpieza, ¿cuál es el problema? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vean el popó del chancho. Lo que faltaba. Pero si el chancho es como un perrito, es... No, no es. No, no, no. Mire, hay una diferencia entre tener un pudel y un bollero. Yo tengo un bollero, es como tener un caballo adentro de la casa. Cada vez que hace popó, si no se lo saca, es un lío lo que hace el hombre. Sí, bueno, pero debe tener rico no la caca de chancho, che. Pero vos decís, quiero, le propongo que la abuela, si usted cree. No, escúcheme, vamos a ver lo que dice la gente. El tema es que acá lo vemos al chanchito dando vueltas por Palermo o por el barrio. Daniela Luna Serena, ¿qué opina? Que Pedro trabaje, se busque dónde alquilar una casa y se lleve a Lolo. Que se lo lleve, dice Daniela. A ver, Matt Girriori. Bancamos al chancho, no así, a Silvia. Bancamos al chancho. Bueno, pero que está bien lo que propuso la muchacha anterior. Que Pedro trabaje, se busque un departamento y mantenga Lolo. Y sí, que se separen también, porque ya que... ¿Qué dice Camis? ¿Quién pudiera tener un cochinito en su casa? Mira qué lindo. Bueno. Le gustó. Ok. Las opiniones son divididas. No sé qué me dice la voz del pueblo. La voz del pueblo. ¿Qué pasaría a voz del pueblo si llega un hermano tuyo? Primero y principal, ¿tendrías un chancho en tu casa? Sí, sí, podría ser. Pero tendría que ser chiquitito. ¿Un chancho de los pequeños? Sí, los chiquitos. No de este tamaño. No, no, es muy grande. Y sí, imagínate, me come a mí eso. No, pero bueno, este chanchito se ve que está acostumbrado a vivir en el hogar. Está acostumbrado, sí. Está acostumbrado a vivir en el hogar. Yo le quería preguntar, ¿hace popó adentro del departamento? Me dicen que sí. No, lo llevo a pasear a la placita y hacia afuera. Y lo junto yo. Encima está educado. Y lo cuido. ¿Me estás cargando? Hace todo el santo día. No lo saca a pasear, voy yo a pasearlo. Saco yo. ¿Qué vas a poco? Es más, hay nenes que te tienen miedo. No sé. Yo vi la prueba y yo vi la prueba llevando en la plaza porque no hay chicos. Pero yo acabo de ver la prueba con Lolo. No se puede ir con un chancho a la plaza donde hay que dormir. ¿No es un acompañante terapéutico el chancho, Pedro? ¿No estarás vos medio...? ¿Deprimido? ¿Emocionalmente estás mal? Mirá, realmente es mi sostén hoy en día. Yo no sé qué haría sin él. ¿Qué sostén? Está todo el día en decisión viendo Netflix y hasta el chancho tiene sus series. Es mi bebé, no podés decir... Es lo único que me mantiene hoy en día. ¿Por qué es eso? Yo lo defiendo a él. Yo no sé qué haría sin él. Basta, porque nos maneja así. Silvia, vamos a escuchar siempre. Nos maneja emocionalmente. Emocionalmente se pone a llorar, me siento mal, lo dejo. Y así estamos. Y yo estoy cansada, estoy harta. ¿Puedo escucharlo? Necesito escucharlo. A ver, Pedro, ¿qué es lo que te llevó a tener un chancho como mascota? ¿Y por qué? ¿Lo sentís a este animal como una exmovaxión terapéutica? ¿Qué representa el animal para mí? Para mí, sinceramente, es mi hijo. Es mi hijo. Yo lo quiero como mi hijo. Él estuvo ahí... Sí, le pone Peppa Pig para que vea, un chancho. Por eso, por eso es su hijo. Porque se cree que es el hijo. ¿Y qué relación te llevó a tener al chancho con vos? Es un animal que lo maltrataba. Soy un hombre de campo, soy un hombre de campo. Yo me crié con vacas, chanchos, me crié con pollos. Esto para mí es un animal normal, es mi mascota. Es mi hijo, mi bebé. Te criaste con pollos, pero hubieras llegado con pollos a la casa de Alberto también. No, yo de Lolito no me separo. Yo a todos lados voy con Lolito. Lolito es para mí. Lolito es mi hijo. Y yo lo voy a seguir queriendo y cuidando siempre. ¿Cuántos años tiene Lolito? Lolito tiene tres años. Ay, parece de cinco. Una cosa. Lolito recién empieza a vivir, Lolito. Tiene dipo. Sí, Lolito recién empieza a vivir. Hay que tener un Lolito tres años nada más. ¿Cuánto tiempo vive un chancho? Sí, es que no se lo comen en el supermercado. ¿Cuánto tiempo? No, porque claro, la gente come chancho. ¿Qué te puedo decir? Tengo que decir la verdad. Entonces, si el animal, hay gente que come carne. Si se come carne de cervo, tiene la suerte de que tiene un dueño. A este no se lo van a comer. Pero a este no se lo van a comer porque es de él. Es de Pedro. No, a Lolito no. Pero ¿cuánto vive un chancho? A ver cuánto vive un chancho. A ver, a ver. A ver, a ver. Todos tienen Google. ¿Alguien prenda el teléfono? ¿Tanto? ¿Todo toca ser yo también? ¿Todo toca ser yo? Aguantá un solo medio. A ver si nos ayuda la gente, si no. Estoy con Yuchito. Mientras que busca el doctor Karp, yo quiero preguntar algo. Me voy a poner en el lugar del chancho ahora. No en el lugar de la gente, del chancho. Yo pregunto, ¿un chancho quiere vivir en un departamento encima con esa energía espantosa de gente peleándose? Yo digo, ¿el chancho es un animal doméstico? ¿Es un animal para vivir? ¿O el chancho quiere huir ya mismo a su tierra de donde vino? Porque es una casa que tenga pasto, ¿no? Muy bien, Yuchita. Es una casa que tenga pasto. Silvia, cada chancho en su chiquero. Ahí va. ¡Opa! Eso es nuestro resumen. A ver, Guido, como se dice la información que le decía. Tengo una información muy importante. Porque una cosa son los chanchos domesticados, como Lolito, o los chanchos salvajes. Y acá está la diferencia. Si está domesticado, puede vivir de 15 a 20 años. ¿Ok? Y si fuera por Silvia, porque sería un salvaje solo ahí a la deriva, máximo de 4 a 6 años. Ah, acá tiene una vida larga. Entonces, una vida larga de 15 a 20 años. 15 a 20 años. Aguante el oro. Bueno, pero qué calidad de vida. ¿Qué calidad de vida? Puede ser largo. Pero no es en la cama de ella, domesticado, nene. Si Pedro no se va, tenés 15 años de chancho. 20 años de chancho. Claro, no te faltan tanto. Tienes 3. Te faltan 12. Aguantá 12 más. Esto no pasa de esta semana. El chancho se rompe. O que se quede él con el chancho, Alberto. ¿Te quedás con tu hermanito, con el chancho? ¿Y se van los dos? ¿Cómo me voy a quedar? El chancho, mi hermano está pasando por una situación difícil. ¿Por qué? ¿Le preguntaste vos a tu hermano en cuánto tiempo te parece que te pones bien? No, no le pregunto nada. No, no le pregunté, pero lo tengo que alojar en mi casa. Es mi hermano. Hacete caro, Alberto. Yo lo comprendo que lo alojes. Yo lo comprendo que lo alojes. Pero ¿durante cuánto tiempo lo pensás alojar o le dijiste buscar trabajo? Un tiempo, hasta que conocía trabajo, hasta que se acomode con el chancho. Yo le... ¿Saliste a buscar trabajo, Pedro? Sí. ¿Y qué noticias has recibido? Recibí una oferta en la que la semana que viene me van a decir exactamente... Así estamos haciendo desde que llegó. Para ir a asistir y es una granja. ¿Es una granja? Sí. ¿De recuperación? ¿De trabajar en una granja? ¿Qué? ¿De recuperación? Próxima prueba. Gracias. Ya está, Alberto. Nos ilusionaron todo. Le traemos el chancho, nos lo carnean. Dos mangos. No nos cobran casi nada. Y hasta lo podemos dejar acá asurizado para cuando lo queramos. ¿Viste? Ya está. Pero Silvia. Pero yo no sé. Lo llevaste al chancho que te lo cargé. Pobrecito es el meganito de mi hermano. Pero ahora no vas a dudar, dale, Alberto. Déjamelo pensar, no sé. Vale, compramos un guato que se deje hinchar para que le haga compañía y basta. Pedro, ¿vos sabías que llevaron al chancho a venderlo a una carnicería? ¿Vos sabías que...? Es lo insensible. Fui a averiguar. Fui a averiguar qué hacía falta. ¿Y que te lo compraron al chancho? Sí. ¿Por cuánto dinero? No voy a decir el dinero porque está ahí Lolo presente. ¿Ves? Yo también. ¿Sabes que sí? ¿No agarran cámara si pueden captarlo? No, no, yo no sé. ¿Sabes que yo no? Está triste. No, mirá. Sí, mirá, pobrecito. Oye, papá. Ay, no, mirá. ¿Qué tiene ojos verdes? No tiene corazón. Hola. Ay, mirá. ¿Cómo? Está llorando, en serio. Ay, no, chancho. ¿Qué pasó, papá? El chanchito valiente. Hola, Lolo. ¿Te enojaste? Viste, sí. Te re enojó. ¿Contestó? Silvia. ¿Te enojaste? Insensible, Silvia. ¿Te enojaste con el chanchito? ¿Estás enojado con el chanchito? No, yo soy vegetariana. Jamás me comería el chancho ese. Sí, se enojó. Yo también te enojó con el chanchito. ¿Te enojaste con Guido? No, conmigo no. No, con Guido habló bien. ¿Viste? Vamos, chancho. Pero él come carne y yo no. Dame una explicación. ¿Vos te vas a ir a buscar un trabajo? ¿Cuánto tiempo vamos a estar con el chancho en la casa de Silvia? El que sea necesario hasta que yo encontre un trabajo. ¿El que sea necesario? El que sea necesario. ¿Por qué? Déjale hablar, por lo menos. No tengo a dónde ir. Alberto, hace algo. No tengo a dónde ir. ¿Por qué te separaste? No, vos sos un chico muy joven. 20 años. Y vos... Ok, ok. Yo entendí que lo querés a tu amo. Sí, eso dijo. Está bien. No, la pregunta que te estoy haciendo... Lo he dado de esa. Qué bonito. Lo que te quiero preguntar es esto. Si vos decís el tiempo que sea necesario, yo me quedo en lo de Silvia, la mujer que nos trajo el problema. ¿Pero estás considerando que estás causando un problema dentro de la casa de ellos y el matrimonio? Un problema. Lo único que hice fue traerle amor a su hogar. Sinceramente. Si no fuera por él, el hogar... ¿Qué hace todo el día Pedro en la casa? Trabaja, ayuda, ¿qué hace? ¿Qué haces en la casa? Había amor en mi casa, cocino. Alcena limpia un montón de amor en mi casa. Cocino también. Limpia en la casa, cocina. Lavo la ropa. No limpia nada, caradura. Siempre actúa como si yo fuera el problema de todo. ¿Qué va a limpiar? Come, come, lo único que hace. Yo hago todo un montón de cosas. Acá no hay tentivo. Es la palabra de Silvia contra la palabra de Pedro. Claro. Él dice que limpia, él dice que lava, él dice que arregla cosas en la casa. ¿Y qué hace eso? Y que dice Silvia que no hace nada de eso. Entonces es la palabra de ella contra la de él. Le pregunto a Alberto cuando llega del trabajo. Sí. ¿Ves si Pedro hizo algo? ¿Cree en Pedro o no cree en Pedro? Yo no veo qué hace él, pero sé que lo cuida al chanchito. Y aparte es un chanchito hermoso. Y mira, está limpito. Por lo menos lo baña, lo cuida. ¿Vos sentís que la presencia de Lolo en la casa los unió a vos y a tu hermano? Sí. Sí, sí. A mí me pone muy... La relación era más distante antes y ahora están unidos por Lolo. Sí, aparte que... Creo que Lolo va a ser Popó, ¿eh? Uy, no. Sí, está bien. Así está tonte a mi casa. Creo que Lolo va a ser Popó, así que tengamos cuidado. ¿Y quién lo va a limpiar? Traigan un trapito de piso porque... Quizás necesita dinero para conseguirlo. Si los amigos traigan un trapito de piso, Popó tiene el Popó ya... Alberto, limpiálo, que en casa no limpia nunca. Sí, bueno, pero... Bueno, ahora le buscamos una bolsita plástica. Entonces, el afecto creció con Lolo. Sí. Aparte Lolo se da con todo. Es decir, es un animal que más allá que un parásito es un perro, pero se adapta a todo. Él le sigue al lado, va a la plaza de un vos. Es un chanchito. Es guardián. ¿Se le corta el pelo a Lolo o no se le corta el pelo? Es opcional. ¿Puede decir? ¿Puede que no? ¿O puedes dejarle crecer el pelo o no? Se le cae. Yo prefiero así que más suavecimos. Alergia. Yo estuve con una alergia tres días. ¿Ah, sí? No podía ni respirar por los pelos de salida. Guido, averiguame eso. Guido, averiguame. Ok, ya te averiguo. El pelo del chancho produce alergia. No, es mentira. A mí me da alergia a todo. Silvia. Silvia Freire. Sí. Ah, perfecto. No sabía si le estaba dando la palabra a ella. Mirá, Silvita, amiga, mirá, si estamos otra vez a solas, yo sostengo el adjetivo para tu marido. Y te estaba por decir que su hermanito es igual, que son gemelos, que son igual de pelotudos. Pero ¿sabés una cosa? Es mucho más grave que eso. ¿Por qué? Es mucho más grave. ¿Por qué, Silvia? Tu cuñado, querida, está enfermo. Por supuesto que no tenés que hacerte cargo. Ahora, querido Alberto, vos tenés un problema más. Tenés un problema que tu señora te va a patear, te va a dejar en la calle y lo bien que hace. Pero tenés otro problema. No te das cuenta que no solo no lo estás ayudando al apañarlo, sino que no lo estás guiando hacia una terapia. Este muchacho necesita terapia porque eso que tiene en las manos, que acaba de hacer caca, no es un hijo. Es un chancho. El chancho, chancho, es un chancho, ¿entienden? Es un chancho. Y un chancho no es un hijo. El tema que... Hay más tweets. Tiene razón, ¿eh? Un chancho no es... Tiene razón, Silvia. La culpa no es del chancho, sino del que le va a comer. Y ya sabemos quién es. Y ya sabemos quién le va a comer. Eva. Estás on fire hoy, ¿eh? Eva. Fuertemente acusado, fuertemente acusado de invadir la casa de un matrimonio. Yo estoy tratando de entender cuál es el afecto que veo que unió a los dos hermanos. Pero yo, Alberto, mucho no me ayuda. Alberto está como muy encerrado. Así está siempre. ¿Así está siempre? Desde que llegó el hermano... Soltalo a Lolo, soltalo. Que Lolo sea libre. Sí, que Lolo sea libre. Dámelo, dámelo, dámelo a Lolo. Voy con Lolo para allá. Yo me entiendo con Lolo. Bueno, agarrá la galletita y vamos a leer un tweet. Quiero hacer una pregunta cuando se pueda. Más allá de todo este sentimentalismo que hay tan lógico. Es lógico que todos tenemos sentimientos, ¿no? Venga, venga, venga. Yo pregunto algo a Pedro, ¿no? Pedro, vos averiguaste si en una pensión donde te irías a vivir aceptan estos animales en un departamento alquilado. Vos ya averiguaste. Porque si no averiguaste, te vas a tener que quedar a vivir en la casa de Silvia y Alberto. No, de ninguna manera. ¿Averiguaste eso, Lolo? Sí, pero antes para poder acceder a eso, primero tengo que tener un trabajo. Si yo no tengo un trabajo, ¿no puedo mantenerlo? Pero ya averiguaste, ¿te dejan entrar por el chancho a la pensión? ¿Y con quién le vas a dejar al chancho? Hola, Silvia. A ver, yo parezco la mala, pero la que se ocupa y también. ¿Con quién va a cuidar al chancho? A ver, ¿dónde lo vas a dejar? Eso tampoco es que me voy a ir todo el día. No cuido yo al chancho. La pregunta sería, cuando uno vive en un departamento y tiene perros, se va a trabajar, deja el perro solo. Tiene gato, deja el gato solo. ¿El chancho puede quedar solo en un departamento? Sí, puede estar. ¿Puede estar solo? ¿Ameríqueme lo que está solito? Puede estar solo. Acá estoy leyendo. ¿Puede estar solo el chancho? Puede estar solo tranquilamente de 12 a 14 horas por día. Acá lo dice. ¿Ah, sí? ¿Sí? Mira, ¿viste? Totalmente. Pero Lolo, ven que tengo que leer unos tweets. Ahora tiene mal carácter el chancho. Elvira eso para Lolo. Voy a leer. Acá está, Silvi. Silvi, Vane. Es hermoso, Lolo. Es hermoso, dice Silvi. A mí me dicen Lolo. A ver, ¿qué dice Leo Maga? Pedro está enamorado del chancho. Es una degeneración esto. ¡Qué feo eso! Yo lo pensé en un momento. María Ojeda. ¿Vos lo pensaste, Silvia? Yo lo pensé en un momento, porque está muy apegado. Ay, no, este dice que está hermoso para la parrilla. No, no. No, no, no. No, no, no. No, para la parrilla no. Yo digo, ¿tiene mal carácter el cerdo? No, chicos. Hay una cosa que quiero comentarle a todo el grupo. Al panel, a la producción, acá a Alberto, a Pedro y a Silvia. Hay una comunicación telefónica de alguien que nos va a decir algo importante. No me muerdas, Lolo. Alguien que está muy... No me muerdas, Lolito. Alguien que está muy, pero muy enojado. Tiene algo para decir. A ver. Horacio, ¿cómo estás? Horacio. Se va muy enojado. Ay, ahora vuelve a llamar Horacio. Se nos cortó. Se nos cortó la comunicación. Pero nos llamó Horacio. Ahí está, ¿de vuelta? ¿Ya lo tenemos? Bueno, seguimos entonces. Vuelvo a preguntarte, y te insisto en lo que dijo Yuyito. Si investigaste en una pensión, acá nos dicen que el animal puede estar de 12 a 14 horas en una pensión. Puede estar en un lugar, tranquilamente, y que como mascota supuestamente sería aceptable si es un chancho domesticado. Ahora, ¿averiguaste vos el valor como para irte de la casa? ¿Pensaste en un tiempo máximo? Lo primero que me contestaste cuando se dé la semana que viene, me van a contestar de una granja. Pero el matrimonio tiene que esperar todo ese tiempo. ¿No sentís que te estás aprovechando de ellos? De ninguna manera. No tiene que esperar. Yo, sinceramente, no siento que me aproveche. Yo estoy pidiendo una semana más. No es que voy a estar toda la vida con ellos. Yo tampoco estoy hace un año. Estoy hace dos, tres semanas. ¿Y vos estás dispuesta a soportar una semana más, Silvia? Yo estoy acá porque no aguanto más. Sos una mala onda, Silvia. Es injusto. Sos una mala onda. Bueno, yo quiero que me devuelvan mi vida. ¿Pero qué vida? ¿Qué vida? ¿Qué mejor vida que me dé un chancho? Tiene lógica lo que ella está pidiendo. Hablo con Horacio. Horacio, ¿cómo le va? Claribel Medina, desde el show del problema. Acá estamos con Silvia Fleix, de Guido Oscar, Yuyito González. Y estamos con el problema de Silvia y de Alberto y de Pedro. ¿Usted es Horacio? Exactamente. Hola, Claribel. Buenos días. Aquí todo. Cuente. Buenos días, buenas tardes. Horacio. Yo vivo acá del campo. Estoy acá en Chacabuco. Un vago. ¿Qué hace ese tipo en la televisión? Un vago. Toma mati y se la pasa todo el día bajo los árboles. Horacio, ¿y usted quién es? Para yo entender. ¿Usted quién es que nos llama? ¿Usted era jefe de Pedro? El dueño del campo. ¿El dueño del campo donde trabajaba Pedro? Exactamente. Exactamente. O sea que Pedrito era empleado suyo. Exactamente. Pedrito era mi empleado. ¿Y qué pasó, Horacio? ¿Nos quiere contar por qué se fue el de ahí, Pedro, de ahí? Y no, no, se fue. Lo tuve que echar a Pedro. ¿Por qué lo echar? Por un vago. ¿Por vago? Por vago, exactamente. Se la pasa de nargo a nargo tomando mate. Ah, ok. Ahora yo no quisiera preguntarle esto y me asusto solamente de preguntárselo. ¿El chancho, Horacio, era suyo? ¿Y Pedro se lo trajo? Y me lo robó el chancho. ¿Le robó el chancho? Sí, pero yo se me lo trajo el chacauco caminando hasta el que lo robó. Me lo robó. ¡Pedro! ¿Qué está diciendo este señor? Bueno, primero que te... Mirá cómo le reconoce la voz. Primero que te echaron del trabajo. Y segundo que dice que le robaste el chancho. Es mentira. Exactamente. Es mentira. Y Pedro, usted tomó acciones... Lo escucha, Claribel, le reconoció la voz. Le reconoció la voz a Horacio. Pedro le reconoció la voz a Horacio. Eso claramente es, o sea, en cualquier corte... Mirá, mirá cómo lo escucha. En cualquier corte sería información a favor de Horacio. Yo le explico. ¿Sabe quién es este señor? ¿Quién es? Este señor es un empleador y es un estafador. Que a mí me estafó y me duele muchísima plata y nunca me indemnizó. Y su echada es para hacerme quedar mal. Para hacerme quedar mal. Porque yo todos los trabajos que le hice a él, solo me pagaba el 30% de lo que me tendría que haber pagado. Y el resto se lo quedaba como él. Y todo me lo pasaba en negro. ¿Por qué? Ahora me viene a acusar de que yo me llevé su chancho cuando yo lo crié. Lo tuve de bebé. Es verdad, Pedro, que no trabajaba. Está mintiendo. Horacio, dice que usted no le pagaba, que le pagaba el 30% del sueldo que él se merecía. Que me pague todo lo que me debe. Y que usted lo tenía en negro. Muy bien le pagaba. Debo ir a buscar, ¿eh? ¿Lo va a venir a buscar? Te voy a ir a buscar, ¿eh? Y quiero mi chancho. Perfecto, que venga. Y que le devuelvas a Lolo. Sí, te lleva... Y que le devuelvas a Lolo. Que le devuelvas a Lolo, dice. No se lo vas a devolver. No, se lo voy a devolver porque es mío. Bueno, ¿qué tenés que decir de este hombre que dice que te echó él del trabajo? Es un chanto. ¿Vos averiguaste algo de esto, Alberto? ¿Sabías? No, yo no sé nada. Me estoy entrando ahora. La verdad que no entiendo cómo puede ser que... ¿Y qué hablas vos con tu hermano? Y no hablo mucho. ¿Qué hablas vos con tu hermano? ¿Vos no hablas nada con tu hermano? No sabía nada de todo esto. ¿Vos sos la que habla? Pero te estoy diciendo... Yo me estoy enterando de esto ahora también. Bueno, Horacio, yo le agradezco mucho que se haya comunicado con nosotros. Horacio, le agradezco mucho que se haya comunicado con nosotros. Producción se va a quedar a la habla con usted para cualquier cosa que haya que decidir con relación al Lolo. Y que le devuelva el chancho, por favor. Y que le devuelva el chancho. Encima tengo un chancho robado en mi casa. Encima robado. Esto es demasiado ya. Es mucho, es mucho. No sé qué decirles. No sé qué decirles porque no sé cómo... ¿Vos entraste a tu hermano sin preguntarle nada? ¿De dónde venía? ¿Y qué había pasado en ese trabajo anterior? ¿Desde cuándo que no lo veías a tu hermano? Y hace 10 años que no lo veía. Que no hablaba por teléfono, que él está en San Augusto. ¿10 años? Sí. Y la verdad que me llama la atención que él me miente a mí. Que traiga un animal que dentro de todo es un animal dócil, pero que no sea de él, que lo traiga como parte de... Como que cobró una plata, que no sé. Yo lo que veo es que Lolo es muy intuitivo. Ya arruina tu matrimonio. Sí, está como bueno. Es incluirme también. Eso lo vamos a ver con vos después. Lolo es muy intuitivo. Lolo está buscando quien dice la verdad, Chuyito. No, yo estoy preguntando... Quiero preguntarle a Pedro otra vez. No tengo algunas inquietudes. El chancho a la noche, ¿dónde lo dejás? ¿Duerma en tu cama? ¿Entre las sábanas de Silvia? O sea, no sé, ¿lo secás con las toallas de la casa? ¿Dónde está? ¿Dónde circula? ¿Dónde comen? ¿Un plato en la mesa? ¿En el piso? ¿Cómo es la dinámica? Porque eso debe ser un problema muy grave para Silvia. Muy grave, Pedro. Contéselo, uno de los dos. Es muy simple, es muy simple. Duerme conmigo, come conmigo, yo le preparo comida, yo lo cuido, yo lo baño, yo lo trato. ¡Súdala! Ella dice que duerme y no tiene suerte. Es un excelente padre. Nada. Es mentira. Yo soy el padre del animal. El excelente padre. El animal tiene un horario para comer. Sí. ¿Qué horario tiene? Hasta para ir al baño. ¿Qué horario tiene el animal? El animal come tres veces por día, sí. Tres veces por día. ¿Cuáles horarios son esos? Más o menos entre las seis a ocho de la mañana. Después hay una segunda nación. ¿Se dice ocho de la mañana? Está durmiendo. Quiero ser chancho. 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 Y a las más o menos diez de la noche es la última vez que... Y si esos son los horarios, después de eso los sacas a pasear. Mirá qué lindo. ¿Vos horarios? Se te echó, Clary. Qué lindo el chan. Voy con la próxima prueba. Voy con la próxima prueba. Lu, no sabéis lo que son los paisajes de allá. El ir despertarte la mañana con el sol, ese pasto verde, sin ruido, y tomar unos lindos mates. Estamos viendo que Pedro habla con una chica que no sé quién es. Ahora voy a preguntar quién es. Me encanta. Me encanta. Le propone algo del campo. ¿Qué? Que vos me gustó. Hacemos el golpe y nos vamos. Mi amor. ¿Qué haces? Le dijo mi amor. ¿Quién es? Es mi hija. ¿Qué haces con mi hija? Una cara dura. Eso es ir a trabajar, eso es ir a buscar trabajo. De estas chicas que acabamos de ver. ¿Es mi hija? ¿Es mi hija? ¿Es mi hija? Sí, yo era. Alberto, ¿eres el papá de esta chica? Yo soy papá, sí, soy papá, pero... ¿Para gasto, Alberto? Bueno, sí, el parasto, sí. Bueno, no es el padre físico, pero es quien la crió. Ok, Vane, ¿quién está con nosotros? Ella es Luna, la hija de Silvia. No soporta más a su madre. Cree que es muy controladora. Encontró en Pedro una persona súper divertida. La pasan muy bien juntos. Está totalmente en contra con echar a Lolo de la casa. ¿Está bien? Hola, mi vida. Hola, Claría. ¿Cómo te va? Bienvenida. Acá estamos. En el medio de una situación muy complicada. ¿Te has enamorado de Pedro o solamente es que están empezando a conocerse? ¿Conocerse o llevaba dos semanas nada más acá? Mirá, tenemos un lindo vínculo. Yo lo estoy llevando a conocer la ciudad. La verdad es que yo siento un ambiente muy osco en mi casa, que no fue como me criaron más. Hostil. Ah, bueno. Sí, hostil. ¿Pero por qué no me contaste nada, Luna? A mí. Pero yo estoy siendo amable. Lo estoy acompañando. Nos estamos conociendo. Pero vos sabés cómo yo estoy en casa. Luna, cómo es la convivencia con Lolo y Pedro y Silvia. Es divino. Lolo es divino. Pedro es un muchacho súper tranquilo. Yo no puedo creer, vos le llenaste la cabeza a mi hija. Jamás. Me está destrozando la familia. Jamás. Jamás. Me estás destrozando la familia. No conoces a tu hija. No conoces a tu hija. Pará un poco, Silvia. Tampoco lo maté a mi hermano. No conoces a tu hija. Pedrito, te tenemos que decir que vos y tu inmundo chancho molestan. Vos y tu inmundo chancho están molestando. Yo tengo una pregunta para la voz del pueblo y para el resto de la gente. Resulta ser, Pedro, detrás del animal, ¿hay un lobo salvaje? Detrás de este chanchito divino, en Pedro, ¿hay un lobo salvaje? ¿Un lobo feroz? No sé, más o menos, pero puede ser, puede estar escondido. ¿O hay algo ahí? ¿Hay un aprovechador? Sí, sí, para mí es un aprovechador. Hay un aprovechador. Para mí tiene razón la madre. Gracias. Sí, es un aprovechador. ¿Qué dice usted, Silvia? Porque le apuesto a la hija en contra, Luna. Yo ya esto es como... Es un román. Ahora me cae la ficha, pero... Ya supe, es más allá del oro. Es más allá del oro el problema. Obvio, no tiene la culpa, mirá lo que es. Pero yo no tengo por qué hacerme cargo de eso, de un chancho robado. O sea, es toda una mentira. ¿Y qué culpa tiene, mi hermano? Ay, chicos, miren cómo me nea la colita cuando Silvia le habla. Silvia. Silvia lo cuida. Ay, es Silvia lo que lo cuida. Mira, mira cómo mueve la colita. Ahí está, me reconoce. ¿El chancho se metió en la intimidad de tu pareja, Silvia? ¿Se metió en la cama? Sí, sí. ¿Literalmente o...? No, no. Dorme en el medio. Porque yo, Alberto... ¿Qué tiene de malo? ¿Qué es que me va a dormir en el medio? Si siempre te la pasas echándolo. ¿No es molesto ver con este animal y una familia peleándose todo el día? Es muy molesto que se estén peleando todo el día. Yo el animal lo amo. Ya es como un hijo para mí también. Muchas gracias. Además, mamá, vos sabés que yo soy vegana. Y el hecho de que vos hayas querido averiguar para carnearlo, completamente en contra de mis valores, y me duele que actúes así, sabiendo que yo soy tu hija y que te expresé toda la empatía que siento por los animales, que vos siempre quisiste tener un gato, siempre quisiste tener un perro, y ahora porque viene él, lo estás queriendo vender para comer. Ahora, me parece totalmente específico. Luna, eres la única que me puede contestar. Si Pedro hace algo dentro de la casa limpia, Pedro no limpia. Ella dice, tu madre dijo, soy yo la que baña al chancho, soy yo la que le da de comer al chancho, el niño duerme, a las seis de la mañana yo me levanto para darle comer, soy yo la que lo baño, soy yo la que limpio, y soy yo la que lo saco. Si bien lo vimos a él pasear con el Lolito, solamente lo vimos pasear medio en conquista con las chicas. Ahora, mi pregunta es, ¿serías la única testigo para aclarar si realmente ese chico hace algo en la casa o no? Él hace, por supuesto. Mi mamá... ¿Qué hace, Luna? Por favor, ni la cama hace. Silvia, vos amás al chancho, el problema es con él. Y él está todo el tiempo yendo a buscar laburo, limpia en la casa lo suyo, lo del chancho, y bueno, también se ocupa de su futuro. Última prueba. O sea, le lavaste la cabeza a mi hija... Última prueba. No, no. Última prueba. Tener un animal en casa puede ser de una enorme discordia. Mirá, el chancho está impecable, ¿eh? Sí, come de todo, increíble. Sí, aparte está en el peso ideal, ideal. Es lo que la gente busca, yo estuve investigando, ¿sí? Y claro, aparte del valor subió. En China, ahora los alemanes consumen más chancho, está a 111,15. Cuando quieras yo te lo mando, ¿eh? ¿Me avisás? Bueno, se transformó en un empresario. Cotiza en bolsa, ¿eh? O sea, estás vendiendo el chancho. A quien lo compre... A veces haces cosas, no es que, hija, no es que... A veces uno hace cosas sacado, enojado. Sí, yo creo que sí. Hoy estás arrepentida de este acto. ¿O no? No. Vos no querés vender al chancho. No sabe lo que es arrepentirse esta señora. Yo quiero mi vida de nuevo. Y si tenés que vender al chancho, vas por tu vida. Y si tengo que vender al chancho, voy por mi vida. Guido. No, es insoportable esta señora, por favor. Sos una mala onda, ¿eh? Desde que te conocí. ¿Cómo vas a hablar a un animalito de Dios? Vino a darnos alegría a este mundo. Bueno, llévatelo a tu casa. Bueno, con mucho gusto, pero no lo conozco a Lolo. Es bien gordito, Lolo. Yo no tengo relación con Pedro. Y si Pedro está con tu hija, bueno, no me culo. Llévate a Pedro y a Lolo. Llévate a Pedro y a Lolo. Te juro que lo iría a visitar a Lolo, pero a Pedro no. Pero siempre mala onda vos, Silvia. Date cuenta. Levante la mano a quien piensa que Silvia es mala onda. No. Bueno, montosos. Ahí está. Hasta tu hija te está diciendo mala onda. Mira, vos sabés que yo te amo, pero acabás de decir, con Lolo no tenés problema, el problema es con Pedro. Y vos no tenés problema con Lolo, pero con Pedro tampoco. Con ninguno, para nada. Me parece súper simpático. ¿Qué tipo de relación tenés con Pedro? Sí, ¿qué tipo de relación? Una niña de relación. Nos estamos conociendo, nos llevamos bien. Pero en ese conocer, ¿se ha pasado algo? Nada. Nada. Nada que podamos contar. Pero este chante. ¿Nada que podamos contar? ¿O algo que debas saber tu padre? ¿Y tu mamá sí? Ya leí a ver qué opina, qué relación tienen ellos dos. A ver, Pedro, ¿qué relación tenés con Lolo? Luna, ¿querés que te diga sinceramente la relación que tengo con Lolo? Para mí, Lolo es una persona especial, la cual me mostró lo bello que es vivir en Buenos Aires, me está haciendo conocer acá en la ciudad. Venga, venga. Alberto, ¿podés hacer algo? ¿A vos todos crees lo mismo? Sí, yo te tengo que saber quién es en ellos. O sea, racioná. Es tu hermana, es nuestra hija. Bueno, pero te quiero saber qué pasa. Te ayudó. Ahí, quédese ahí, quédese ahí. Y dígale a Luna lo que siente por ella. Eso, mírela, Luna. A Luna, mírela. Luna, mira. Mira, para mí, sos una persona muy especial. Mírala a ella, mírala a ella. Hoy en día yo necesitaba contención y vos me diste lo que en verdad necesitaba. Me apoyás, sos una nueva familia para mí. Sos una nueva familia y la verdad... Marial, una familia con el chanchito. Sí, totalmente, totalmente. ¿Y vos? ¿Te gustan estas palabras de él? Me encanta, yo siento exactamente lo mismo. Siento que sos una persona súper especial. No entiendo por qué mi mami no te valora. No entiendo por qué mi mami no te valora. Yo estoy encantada de que estés en casa. Aparte, siento que somos una familia. Siento que soy la única de la familia que realmente me doy cuenta de la persona que sos. Gracias. Porque sos una re persona. Y amo tu relación con Lolo. Como vegano, te juro que me da un montón de ternura. Tu manera de ver las cosas. Me hace feliz escucharte decir eso. ¿Ves, Silvia? Me hace muy feliz. Ahí está. Beso, beso. ¿Te gusta escuchar esto? Aprender de tu hija, Silvia. Bueno, Alberto, ¿qué tenés que pensar? Yo quiero decir que está bueno que se... Pedrito a tu lugar, Luna a su lugar. Que se lleven bien, que se conozcan, que ella le muestre cómo es acá en la zona, el barrio. En el campo no conoce nada. ¿Vos querías llevar la chascomusa, Luna? Sí. Y la tenés planificado en el caso de que se pueda viajar. Vos sos un cara dura. ¿Esta quién? Se picó. Ah, bueno, tocó el timbre, pero... ¿Esta quién? ¿Quién es esa mujer que entró así, así? Yo soy la novia. ¿Vos sos la novia de Pedro? Yo soy la novia. Vos sos un desbicado, Nelly. Contale. Mentira. Contale por qué te echaron del campo. Mentira. ¿Y esta quién la conoce? Ay, señores, se me metió. ¿Cómo es tu nombre? Camila. Yo esta no la conozco. Camila. Ya sabía. Camila me sorprendiste, no lo puedo creer, señores. Entonces, los avisos los dejo para después. O me bancás, que digo unos comerciales. No lo ataques todavía, porque te veo furiosa. ¿Qué situación? Bancame un segundo. Llevo Camila. Camila dice que es la novia de Pedro. Pedro venía tirándole la onda a Luna, pero ella viene a decir la verdad de por qué echaron a Pedro. ¿Se robó el chancho? Se robó el chancho. Se robó el chancho. ¿Se robó el chancho? ¿Se robó el chancho? Se robó el chancho, Pedro. O sea, el chancho no es tuyo. Es mío. Lo desenmascararon. Este hombre quedó parado ahí, absolutamente desenmascarado. Camila, será verdad todo lo que dice, porque acá en el show del problema nunca sabemos. El show del problema, llegó Camila, lo enfrentó a Pedro, está Luna sorprendida. Silvia no puede creerlo y Alberto se quedó callado. Está callado desde que empezó el programa, Alberto. Así que no sabemos lo que va a pasar. Y Lolo se quedó dormido. Lolo, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad en el show del problema? Así podemos llegar al fondo de esta cuestión. Silvia, Yuyito, Guido, ya venimos. Camila, ¿qué pasó? No es de él el chancho. No es de él. Se lo robó el chancho. No es de él. ¿Y querés saber por qué lo echaron? Me lo contás después del corte. Y ahora me vas a decir por qué lo echaron. No es de él. Todo esto y ahora, Yuyito, te lo llevas vos. No, yo no, Clary. Te agradezco mucho, pero... Voy al corte. Yuyito no quiere el chancho. Yo me voy al corte. Yo ya tengo a Caribe. No puedo otro chancho más. Nos vemos. Ya venimos. Ya estamos de vuelta. Está Camila esperando su momento para decirle todo lo que tiene que decirle. ¿Vos querés saber la verdad? Camila, explota todo. Todo por el aire. Apercate un poquito y contame qué te trajo hasta acá tan enojada. Este hombre. Este hombre. ¿Por qué? Hace dos años estamos en una relación nosotros. Dos años de amante. Hace dos años hace que están juntos. Sí. Bueno. Él muchas veces... ¿Él estaba casado? Él estaba casado. Y empezó a salir con vos. Claro. Pero me prometió que le iba a dejar, que le iba a dejar. Yo lo banqué, lo banqué, lo banqué. Ahí está. Me terminó de... ¿Sabés por qué, Claribel? O sea, dos... Este hombre estaba casado en Chascomús. Y vos hace dos años que salís con él. Sí. O sea, de alguna manera, una relación, la tercera, dentro de la relación. La mujer de él no sabía que salía con vos. No era una relación de mutuo acuerdo. Pero ¿sabés qué se enteró? Se enteró hace un mes que estoy embarazada. ¡Ay! ¡Qué se va! ¡Opa! Entonces, el secreto que Pedro trajo desde Chascomús es que vos estás embarazada. Ay, no es un verdad. Estás esperando un hijo de él. ¿Qué pasó, Luna? Yo no sé si esto es verdad. ¿Y vos quién sos? Pedro, ¿me podés explicar esto? Vos y yo arrancamos algo, arrancamos una relación. Bueno, mira, yo te pongo el día. Luna. Él llegó acá, se fue a la casa de Alberto. ¿Vos me crees? Alberto es hermano de Silvia. Viven en la casa con el chanchito. Viven todos juntos. El chancho se lo trajo, el chancho se lo robó. Ay, Dios mío. Entonces, conoció a Luna y empezó a salir con Luna. Acá todos con todos, entonces, es la situación. Silvia, ¿vos sabías esto? Alberto, no sé de hacer algo. Alberto, ¿sabías de algo? Este es un degenerado al final. Vos sos un degenerado. Te traje a mi casa para que quédese un tiempo y estuviste con una, con otra. Por fin, abrí los ojos. ¿Qué hiciste allá? Pero perdóname, yo no entiendo, no entiendo. Guido, ¿vos no entendés a Alberto? ¿No era el hermano del alma? Sí, no, está bien. Para mí, Pedro es una víctima acá. Pedro es una víctima. Pedro es una víctima, sí. Una víctima. Primero, no sé quién es esta chica, Camila, ¿dónde apareció? No tengo idea. Entró así de golpe, dice que está embarazada. Primero, como si nada, segunda situación, me molesta a Luna que no lo defiendas. Luna, por favor, ¿qué pasó? Pedro, ¿me podés decir si esto es verdad? Y tercero, yo lo banco a Pedro. Pedro viene del campo. La gente del campo es buena gente. ¿Y Alberto, que era el hermano del alma? Alberto no existe. Alberto es un paparulo número uno. Yo chico, Alberto, por favor, decí algo. No, yo lo que digo es que él... Engañó a todo el mundo. Engañó a todo el mundo, me engañó a mí. Yo chico, te metiste en nuestra casa con nuestra hija, con la chancho, y ahora venís con una chica que está embarazada. ¿Ves que yo tenía razón? ¿Qué quieren que les diga? Tienes razón, Silvia. Tienes razón, está enterada. Por lo menos reconocelo. Solo te veía yo en el pueblo y eras una loca obsesiva. ¿Loca obsesiva? Por tu culpa perdí mi matrimonio después de comerlo en la cabeza a mi mujer. No, no, no es eso. ¿Por qué? ¿Qué ibas a ver? ¿Vos decís que todo es mentira? No, es verdad, Pedro. ¿Es una mujer obsesionada con vos? A ver, Pedro, vos no tenías una relación con Camila. No tenés una relación, no fue tu novia ni tu amante. No, no, ninguna. ¿Y cómo esta mujer se obsesiona con vos? No le llegué a los talones. Porque quería que termine con mi mujer para estar con ella, porque es una loca. ¿Y por qué se enamoró de vos? No sé. ¿Saliste alguna vez con ella? No, la única vez que la vi fue cuando nos juntamos con unos amigos a comer una sal. ¿Y de ahí se obsesionó con vos? Sí, 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 sí. No le quedé a nada. ¿Esto es verdad? Es mentira, es mentira. Me venía diciendo que iba a dejar a su mujer por mí. Yo lo esperé, lo esperé y mi abuelo me dejó. Yuyito. Bueno, yo te voy a decir qué es lo que pasa. Acá la típica que dice el refrán, Pedro quiere la chancha a los 20 y la máquina de hacer chorizo, querido. La querés poner por todo lado. No se puede, mi amor. Tenés que definirte. ¿El chancho o Luna? ¿El chancho o Camila? Definite. Definite. Pedro, acá la realidad es que a todo el mundo le has mentido. Caís en la casa de Silvia y de Alberto con el chancho sin avisar. Eso es un mentiroso. Ya es complicado que caigan cosas. Él se va de casa, él no está más en casa. ¿Ya no se va? Se va de casa, con el chancho, con todo. Pero lo vas a echar y así se tenga que ir a vivir ahora. ¿Y qué hacemos con el chancho? No, el chancho. Me lo quedo yo, te juro que me lo quedo yo al chancho. Porque hasta le metiste a Lolo, lo sacaste de su hábito. Sí, ya le quedaste con el chancho porque se lo robó. Lo llevaste a chancho común. Yo se lo voy a devolver al dueño. Bueno, prueba reveladora. Psicópata. Prueba reveladora. Se carga la prueba reveladora. Mira, el chancho se asustó. Vení Lolo. Vamos Lolo, vamos a ver la prueba reveladora que dice acá qué es lo que está pasando. Vamos Lolo, una galletita, dale, vení. Vení Lolito. Me vas a recorrer a Rolo. Vamos Lolo, vení. Ven Lolo. No, no quiere, no quiere Lolo. Una galletita conseguime, así Lolo se acerca. Allá voy. Gracias mi vida. Ven Lolo. Vamos Lolo. No quiere la prueba reveladora. No quiere la prueba reveladora, no quiere saber nada. Vení Lolo. No, ahí está. No la quiere. Ahí viene, ahí viene. No me vayas a comer la mano Lolo, espera. Esperá Lolo, te tengo acá. Toma Lolo. Venga. Cuidado. Ahí viene. Ahí Lolo. Estamos juntos, estamos juntos con Lolo. No quería escuchar la prueba reveladora. Tres. Dos. Mira Lolo, vení a buscar en la uno. Uno Lolo. Todo escuchamos con Lolo. Y revelamos que... Que, 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 que... ¿Qué será? Y revelamos que... Sí, amiga, estoy segura. Estoy re segura. No sé qué hacer. O sea, la verdad es que me tomó rueda de sorpresa. Estamos viendo a Lunita, la hija de Silvia. Ay, Silvia. No, 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 yo te mato. Yo a vos te mato. A ver, Lunita. Alberto, por favor, hace algo porque yo lo mato. Luna, ¿vos estás con una traza? Luna. ¡Tornate! Van a tener un chanchito. Ay, no. Son dos embarazadas. Lunita, ¿vos creés que estás embarazada? Estoy embarazada. Estás embarazada. Camila, estás embarazada. Estoy embarazada de Pedro. No. Yo estoy embarazada de Pedro. Él dijo que no te conoce. Mira, entonces estoy embarazada de Pedro. ¿Y vos quién sos? ¿Cuánto paraste? ¿Puedes decir algo? ¿Puedes dar la cara? Estuvimos una sola vez y nos cuidamos. Me embarazaste. No se hace cargo de nada. No sé si es mío. Es tuyo, Pedro. No soy una cualquiera. ¿Vos estás hablando que mi hija qué es? A ver. ¿Qué sos yo con quién estuvo antes de conocerme? ¡No! No, no, Pedro. Bueno, hemos llegado al final del programa. La voz del pueblo está para darme su veredicto. La voz del pueblo. ¿Hay un veredicto? Un desubicado, un desubicado total. Hacete cargo, flaco. De las dos. De las chicas embarazadas. De las dos. De las dos. Hacete cargo, bebé. Echalo, Cari, échalo. No, no lo voy a echar. No lo voy a echar. Porque ¿sabes qué? No lo puedo echar porque se tiene que hacer cargo de... Bueno, es verdad. Entonces ahora se quedan a charlar. Hacete cargo de los dos. Yo me voy con el chanchito. No te vayas con el chanchito. Bueno. No te vayas con el chanchito. Esta es migración que tengo por la producción, Dios mío. Bueno. No había otra cosa. ¿Por qué? Contame, Silvia. La producción llega a descubrir verdades insospechadas. Yo pido un aplauso fuerte para nuestra producción del programa del show de Torino. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! Son maravillosos. Pero lo que les digo es lo siguiente. Acá hay un descontrol. Camila está dolida. Luna está dolida. No me puedo ir, Lolo, todavía. Lolo, no me puedo ir aún. No puedo abandonar el programa. Guido, tú veredicto. No, a mí me da bronca por Pedro porque estoy cansado de la gente que nos diga que vamos a ser padres tantas veces y quizás no las conocemos y nadie piensa en nosotros. ¿Ves? Él me entiende. Él me entiende. Exacto. Lolito. Está horrible de esto. Lolito, vení. ¿Y Lolo? ¿Y Lolo qué va a hacer al final? El pobre Lolo. Lolo, ¿te querés ir? Yo tengo una galleta para ti. No, Lolo, vení. Yuyito. Bueno, yo en definitiva voy a volver al principio de todo. Voy a volver al principio. Quiero saber de Luna y de Camila. ¿Quién de las dos queridas se va a quedar con el chancho? ¿Qué será el problema del día de hoy? ¿Qué hacemos con el chancho de Luna? El chancho es de Pedro. Y más vale que te hagas cargo de mi hijo. Porque ya ves que tenemos algo y sabés que es verdad. Silvia, ven. ¿Qué hacemos con el chancho? ¿Te vas a acercar o no? Más allá del problema de Luna. No, el chancho se lo tenemos que devolver al dueño. Silvia, te queda re bien el chancho. Se robó todo este hombre. Yo no sé si es mío. Alberto, tenés algo para decirme qué significan. Él no entra más a casa. Que se vaya con el chancho. Alberto, ahora tiene que entrar porque vas a ser abuelo. Alberto, estorbroso. No, pero él se va de casa. Pero vas a tener un hijo. Abuelo y tío vas a ser. Abuelo y tío. Abuelo y tío. Yo no lo entiendo. Ahí tenés. No lo entiendo. Abuelo y tío. No lo entiendo. No lo entiendo, Alberto. No lo entiendo. Nunca lo entendí. Se va a hacer al campo. Dejó entrar a Pedro. Ahora, el chancho es robado. Nadie lo quiere al chancho. Luna va a tener un hijo. Esto es un problemón. Silvia está de acuerdo. Y el padre lo echa al chico. Ahora que el chico se tiene que quedar, yo, Alberto, no lo entiendo. Poco a poco, Claudia. Me voy con Nolo. Ay, qué gracia. Ahora el chancho come caviar. De vez en cuando toma champán. Ahora el fantasma se sienta en el beat. Ya no hace fila para entrar.